Música Quizás se duerme la gente Quizás se duerme la gente Tanto hombres y mujeres Es porque jamás no tú eres Aquí lo más competente Tú eres tan sobresaliente Tú eres tan sobresaliente Lo que escucho no me extraño Yo he cantado tantos años No he oído una voz bonita Aquí la niña bonita Se llama Arcadio Camaño Música 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 Sabes que soy la figura Que improviso con el tono Y bebito te perdono Porque no tienes cultura Música Yo improviso con ternura A pesar que soy pequeño Soy el cholo cañaseño Y tú no me llames bruto Porque soy el instituto Porque soy el instituto Donde estudian los santeños Música 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 Versos y canciones de Panamá Te quiero felicitar Te quiero felicitar Te quiero felicitar Que escucha Arcadio Camaño Fue escalado Los perdaños Aunque no es bello Tú cantar Música La gente te va a acuerpar La gente te va a acuerpar Que es lógico que prosiga Y al momento Yo les diga Como bien clarito está Que al que Dios Se la da San Perú Se la bendiga Música Música Que ha pasado con Veragua Música Que ha pasado con Veragua Que ha pasado con los santos Que nunca me editan canto No sirven para mi agua Música Yo nací entre las paraguas Y como soy el diseño Yo cuando quiero Lo enseño Pongo el camino Y me voy Y en el dame que te doy Soy el único poseño Música Música Sigamos improvisando Sigamos improvisando Por televisión y radio Que la saloma de Arcadio Es como un cuero arrastrando Música Yo lo he estado analizando De tarde y de madrugada Tengo rimas apropiadas Yo soy un muchacho fiel La voz de Andrés Pimentel Ni para vender empanadas Música Ustedes se han sofocado Ustedes se han sofocado En el momento oportuno Pero es que es menor que uno No se le pone cuidado Música Soy un hombre comprobado Soy un hombre comprobado Tengo la mente liviana Yo he cultivado la fama Por donde quiera que voy Por eso que siempre soy Buen cantor de mejorada Buen cantor de mejorada ¡Gracias! 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 bien lo sabes, Cholito, y demos gracias al medito que hizo batallas muy solo. Me cobras con sensatez, me cobras con sensatez y lo que he hecho por ti no me lo pagas a mí ni besándome los pies. Yo tengo la rapidez como humilde cañaseño y aunque le duela al santeño y al herrerano atrevido, yo sí soy el consentido del público panameño. Camañito ella en cañasa, Camañito ella en cañasa me dijeron que cantaba y a él no le escuchaba ni los michos de su casa. Pero a mano a mano abraza, pero a mano a mano abraza y viene con todo empeño y grito que el diseño por eso no le conviene. La famita que usted tiene, se la debe a los santeños. ¡Ey! Herrera y los santos son, Herrera y los santos son, hay dos provincias hermanas que cantando mejorana siempre ha dado una lección. Soy un solo corazón, si Camaño me provoca, ahora improvisar me toca, no sirves pero dame agua, anda vete pa' Baragua, pa' que te juagues tu boca. ¡Ey! Yo termino la pelea, yo termino la pelea, aunque les parezca extraño, sepan que Arcadio Camaño parece un loro en batea. No me gusta la pelea, la rima con el sentido, también yo tengo el oído. Yo soy un profesional, pero todo es la normal, de gracia es vencedido. Hoy todos quieren cantar, hoy todos quieren cantar, porque se gana dinero, da lástima compañero, oír al que canta mal. Soy cantor natural, yo soy cantor natural, de mi tierra interiorana, porque de mi mente mana, otra cosa les diré, toda mi vida seré buen cantor de mejorana. ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Espuesta a tierra! Es un placer para mí Un avance tan lucido Y quedo muy agradecido De todo el que vino aquí Ya vaya a dejarlo ahí Solo porque considero Como soy un caballero Sin nada de fantasía Pero mañana es el día De los martiris de enero ¡Ey! Camaño tiene saber Camaño tiene saber Y le digo al cañaseño Si bajamos los santeños Vamos a ver qué vas a hacer Tú debieras comprender Que hace tiempo te vencí La gente sabe que sí Que tú eres un defraude Y la gente que te aplaude Sienten lástima por ti Bueno, vamos a ver Bebo Bebito Venga por acá Bebito Venga acá Bebito Vargas Bebito Vargas Se fue Bebito Venga acá Bebo Bebito Vargas Venga por acá Camaño dice que quiere una réplica Para usted nomás Así que Yo no sé Usted quiere Contesarle Contesarle El pie A Camaño Usted está en la libertad El relajo El relajo Es con orden Él empezó Y nosotros terminamos El jefe El que me paga Dio órdenes Que se cantara un pie más Él es el que me paga Y ustedes los fanáticos Que pagaron la entrada aquí Son los que mandan Amigos Estamos en una transmisión Desde el Jardín Maricel Llevando a ustedes El cierre Del sexto encuentro De cantadores profesionales De la décima Ahí está Don Camilo Coronado Vamos a ver Ahí viene Don Camilo Acercándose Y por acá Juan Castillo De este encuentro Cómo no Es que Señoras y señoras El hecho Es el factor tiempo Recuerden que A las doce de la noche Es juguero nacional Y hay que desalojar Antes de las doce de la noche Antes de las doce de la noche Hay que desalojar Bueno El público quiere Que Camaño cante Que Cante Camaño Carajo Carajo Que cambe Y ya para terminar Y ya para terminar Con mis mentos Intruidos Al fanático Nutrido Lo quiero felicitar Pero antes voy a expresar Escucha Artemio Bebito Sabes que soy el Cholito Que soy Cholo Cañaseño En el jardín Maricel Junto con nuestros patrocinadores Han presentado